Desde Unipaz hemos asumido la alternancia como parte de los desafíos que tiene la pandemia. Más instituciones de educación superior han iniciado el regreso gradual, progresivo y seguro siguiendo los protocolos de bioseguridad. En la UCEO y los estudiantes hemos aceptado voluntariamente un punto de estudio de alternancia porque nos sentimos seguros que en la universidad se ha implementado el plan de bioseguridad desde la entrada e incluso en los salones de clases. Me gustó mucho la experiencia de este primer día de universidad. Me parece que estuvo muy organizada y que en realidad se ha preocupado por lo que queremos los estudiantes, que es volver a las instalaciones que tanto queremos. Con todos los protocolos de bioseguridad ya implementados en las cocinas, podemos reingresar con nuestros compañeros a volver a tomar esas clases como lo que es cocina colombiana 3. En la UCEO estamos llevando los protocolos de bioseguridad tanto para administrativos como para estudiantes en alternancia, ya que vamos a iniciar nuevamente clases presenciales con los grupos que son menores de 10 estudiantes. Estas acciones permiten que más estudiantes de todo el país puedan regresar de manera gradual y segura a las aulas bajo el modelo de alternancia, a la vez que continúan las actividades académicas de formación asistida por tecnología. La universidad ha dotado las aulas de alta tecnología que permiten tener una experiencia de la clase remonta simultánea con la clase en el salón. Nuestros estudiantes están en las aulas con capacidad de no mayor al 30%, siempre conservando las distancias entre estudiantes. Podemos ir empezando a tener algunas actividades presenciales y poder ofrecer toda la mezcla de quienes quisieran la parte presencial, la de alternancia o conservar la remota. Como profesor manifiesto una total alegría por volver a tener estudiantes en el aula de clase. Juntos continuamos trabajando para avanzar y garantizar que nuestros jóvenes consoliden sus proyectos de vida. Así seguimos construyendo país.